Nacional de Electricidad, INDE, recibió los primeros contenedores que transportan los paneles fotovoltaicos y sus estructuras para la mega planta que se está construyendo en la comunidad de Ancotanga del departamento de Oruro. Han llegado 24 camiones, 24 camiones con los paneles fotovoltaicos, los paneles solares para el proyecto solar de 50 megavatios. Es bueno aclararles que estos primeros camiones están llegando con los paneles y los soportes. Sin embargo, todavía van a llegar otros 300 camiones que están en este momento en Arica, en camino de Arica hacia Oruro, de un total de 600 camiones. 600 camiones más o menos son los que tendrían que llegar para abarcar las 70 hectáreas de paneles fotovoltaicos que se van a instalar para los 50 megavatios del solar Oruro. Esto es una primera fase, una segunda fase se va a iniciar, se va a hacer la firma del contrato próximamente para otros 50 megavatios que es la segunda fase. En esta primera oportunidad llegaron los 24 contenedores de los 600 que se esperan que transporte el material para concluir la primera fase del proyecto que tendrá una potencia instalada de 50 megavatios. Para las dos fases de este gigantesco proyecto se totalizará una potencia de 100 megavatios por hora por año de potencia, la cual llegará aproximadamente a 1300 contenedores. Más allá de la primera fase, también el día lunes, el día lunes en la gobernación vamos a firmar el contrato de la segunda fase, que van a ser otros 50 megavatios. Somos sumados en Oruro, producción en Oruro, vamos a tener 100 megavatios. Eso quiere decir que vamos a estar por encima de nuestro requerimiento a nivel departamental. Como decía Ende, que nuestro requerimiento alcanza entre 80 y 85 aproximadamente, vamos a tener 100 megavatios de producción de energía con una inversión más de 500 millones de bolivianos. Aquí en Oruro va a estar la planta fotovoltaica más grande de Bolivia, que va a producir 100 megavatios de energía. Con la llegada de estos materiales y equipos, la planta solar de Oruro ingresará en la etapa de montaje. Las siguientes fases de muy rápida ejecución son de montaje de los inversores y transformadores, la instalación de la subestación de potencia, la instalación de control y finalmente las pruebas y puesta en marcha.